El gobierno sandinista a través del movimiento deportivo Alexis Arguello y la Federación de Moto Velocidad realizaron el torneo nacional un cuarto de milla en diferentes categorías. Esta mañana estamos desde la pista central de la avenida de Inel Central con el propósito de motivar a todos esos jóvenes a mantener la motovelocidad, a mantener la adrenalina y siempre con la iniciativa de nuestro buen gobierno que se preocupa por el bienestar y la recreación sana de cada uno de los nicaragüenses. Al montar estos eventos nosotros es para que quemen la adrenalina, la mayoría son jóvenes. Usted sabe que la juventud es así. Entonces, el motivo es este. Este es el primer evento del campeonato nacional cuarto de milla. El 15 de marzo inauguramos en el Opuesto de los Brasiles la primera fecha del campeonato nacional de motovelocidad. El campeonato nacional de motocicletas un cuarto de milla es un espacio de recreación promovido para que los jóvenes no busquen participar en carreras ilegales y tengan un espacio seguro para recrearse en este deporte de adrenalina. Me parece muy bueno porque ya no andamos en lo que es la calle, nos vamos a compartir de una manera legal y siempre con la igualdad de género. ¿Cuántas carreras pudiste disputar? Tres carreras, gané tres hitos. Este evento contó con todas las medidas de seguridad tanto para los competidores como los asistentes al evento, quienes disfrutaron de las diferentes carreras contribuyendo a la competencia, el deporte y la sana recreación. Mesma Rodríguez, Multinoticias.